El 2 de noviembre de 1959, en Ébora, una pequeña población de Portugal, a pleno día, comenzó a caer del cielo un extraño material blanco en forma de cabello. Testigos militares, reporteros e incluso científicos, quienes tomaron muestras y no pudieron identificar de qué elemento o material se trataba. Algunos dicen que es uno de los casos más interesantes ligados al fenómeno OVNI. Soy Carmelo, bienvenidos a Cthulhu TV. Comenzamos. 2 de noviembre de 1959, Ébora, Portugal. Toda la ciudad se encontraba consternada, algunos estaban en pánico, otros simplemente atónitos ante lo que veían, pero todos con la mirada hacia el cielo. Observando el espectáculo, de lo que muchos aseguran fue uno de los avistamientos de OVNIs masivos más impresionantes de la historia. Todos observaban en el cielo lo que parecía ser una extraña forma viviente que se movía bastante rápido. Dentro de toda la gente que miraba hacia el cielo, se encontraba el director y científico, Joaquín Guedes Duamaral. Joaquín, a pesar de tener un cielo despejado y el objeto totalmente visible, decidió armar un telescopio para verlo más de cerca. El organismo es descrito como algo parecido a una medusa marina, la cual ondulaba de manera muy extraña. Parecía que nadaba en el cielo, pero lo hacía a gran velocidad, deteniéndose y reanudando la marcha, hasta desaparecer en las lejanías del horizonte. Momentos después, algo muy extraño comenzó a suceder. Del cielo, empezaron a llover extrañas telas muy parecidas a telarañas, pero más gruesas, de color blanco y en gran cantidad durante 4 horas. La abundancia fue tal, que de pronto el suelo pareció ser la escena de un invierno casi navideño. Rápidamente, Joaquín se puso a recoger muestras de este material para su análisis. Rápidamente, Joaquín llevó las muestras a su laboratorio, las colocó en la placa de observación y puso otra placa en la parte superior para comenzar el análisis. Rápidamente, el asombro del científico fue inevitable. El organismo hizo algo atípico para cualquier microorganismo de la Tierra, por no decir algo único. Este, oponía resistencia al aplastamiento de las placas. El análisis, también comprobó que el organismo medía 4 milímetros y estaba formado por un núcleo con tentáculos. Esta extraña criatura tenía reacciones defensivas. Pruebas posteriores, demostraron que oponía resistencia con sus tentáculos contra nada más y nada menos que 350 gramos de presión. Inicialmente, se presentaban diversas coloraciones. El cuerpo central era amarillo, mientras los tentáculos ostentaban un color rojo, bastante intenso. Todo era muy extraño. Era algo que nunca antes se había visto. El científico tenía en su mente la definición de lo que veía, pero su boca no quería aceptarlo. Estaba ante lo que era posiblemente un organismo extraterrestre. Investigadores de renombre en todo el mundo analizaron el organismo. Científicos como Javier Sierra, subdirector del Museo Nacional de Ciencias Naturales, y un sinfín de biólogos e investigadores, han estudiado este caso muy de cerca, aún sin poder entender de lo que este organismo se trata. El profesor Joaquín Amaral dejó la muestra en la Facultad de Ciencias de Lisboa para que cualquier investigador pudiera analizarlo a futuro. Sin embargo, se cree que hubo muchos obstáculos y extraños malentendidos a quienes buscaban tener acceso a la muestra, por lo que con el tiempo, se fue limitando el permiso del análisis de la misma. En 1978, un incendio en la Facultad de Ciencias terminó con las pruebas del microorganismo. El foco de las llamas fue situado por los bomberos muy cerca de donde éste se encontraba. Incluso, una caja que podía soportar el fuego contenía los archivos de avances de investigaciones del mismo, pero así como si nada, desapareció durante el incendio. Algunos afirman que un interés oculto hizo desaparecer toda información de aquel organismo. La verdad es que hay muchas dudas sobre este tema. Tantos huecos en la historia que pareciera una historia más de charlatanería extraterrestre. Pero por otra parte, investigadores del caso OVNI aseguran que es un caso de gran importancia. Al fin y al cabo, es un caso muy interesante. Y solo ustedes tendrán la última palabra. Soy Carmelo, esto fue Cthulhu TV. Bien hijos de Cthulhu, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Pueden encontrar nuestras redes sociales en la descripción. Y recuerda que por cada like que tenga este video, matas a 10 niños ratas que están jugando Minecraft. También puedes ayudar al canal compartiendo este video en tus redes sociales. Y serás bendecido con 10 años de sexo salvaje con la chica que te gusta. Sí, esa que nunca te pela. Por cierto, quiero mandarle un saludo a nuestro suscriptor, lo que tú quieras. No, en serio, así se llama, lo que tú quieras. Y si tú quieres tu saludo, también ponlo en la caja de comentarios y le aparecerá en el siguiente video. Soy Carmelo, esto fue Cthulhu TV. Hasta el siguiente video. ¡Bam!